Hola amigos, saludos para todos. En esta oportunidad les traigo un proyecto que se trata de de una turbina para proyectos de energía hidráulica casera. Yo como primera medida pues voy a organizar la turbina y he utilizado un ring de una bicicleta para niños que pues esto yo todo lo consigo en la chatarrería y con un pedazo de tubo de PVC de 2 pulgadas del grueso, porque hay de dos calibres del grueso entonces estoy haciendo las aletas para para colocarlas aquí miren que yo aquí ya tengo aseguradas estas tres miren que quedan bien firmes con tornillos y tuercas yo la estoy colocando a esta distancia se me van 13 y también estuve utilizando la pistola de calor BAUKER para organizarlas para que no me queden así tan tan curvas yo no quería que me quedaran así curvas sino más abierticas entonces estoy utilizando la pistola de calor para abrirlas un poquito mire aquí ya he hecho una dos centímetros de largo la patilla y de aquí ya centímetros para que ella de entre de entre aquí ya puede ser que ella me hubiera quedado mejor así no pero me parece que es mejor así porque me reciben el agua más más de más de frente para que impulse la rueda entonces yo le voy a explicar bueno de todas formas yo ya aquí tengo medido esto lo estoy haciendo con 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 el motor tool y un disquito cortando aquí y aquí para que me quede la letica para hacerle el hueco y ponerle el tornillo entonces miren lo que yo voy a hacer para darle este ángulo que tiene aquí voy a calentar voy a calentar y voy a calentar Gracias. Entonces vamos a colocarlo aquí para que me dé el ángulo que necesito. En un tubo de PVC de 4 pulgadas, allí estoy enderezándolo un poco para que no quede tan curva. Hay que dejarlo ahí hasta que se unfe un poquito y para que coja fuerza la lámina de PVC. Miren, aquí ya cogió la curva que necesitábamos. Ya quedaría así. Miren. Vamos a calentar otro poquito aquí a la letica para que, para darle la forma para que me coja el tornillo. Vamos a calentar otro poquito. Gracias. 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 Y cuando ya la termine, entonces les paso a ver cómo quedó. Entonces les mostré el procedimiento, qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces miren, ya aquí la tengo casi terminada. Simplemente abriéndole huecos aquí. Le colocamos una arandela y un tornillo allí. Miren. Y yo ya le había abierto hueco aquí al... Al rin. Yo me parecía que era el que le había colocado mal esto acá, ¿no? Y una tuerquita. No, 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 no. Gracias. Y colocamos el otro. Aquí. 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 Vamos a ponerle una arandela más angosta porque esta arandela está muy ancha, entonces no me deja arrimar. Vamos a ponerle esta arandelita más pequeña para que me dé margen. Esto son cosas que hay que hacerlas con mucha tranquilidad. No abasarán, porque si no abasáramos nos quedan mal hechas las cosas, ¿no? Aquí esta aleta me quedó con una pequeña falla, entonces esta me toca modificarla, hacerle organizarla bien. bien. Bueno, entonces así quedaría, miren. 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 Y aquí ya quedó lista la turbinita. Miren Bueno Bueno entonces Más adelante Más adelante Nos vamos a dar cuenta Con qué objetivo Fue que hice esta turbina Yo voy pasando Videos A ver En qué va el proyecto Bueno Espero que Que hayan aprendido Pues hacer Una turbina Para un proyecto importante Apóyenme, suscribanme a mi canal Muchas gracias y suerte Sí ¡Gracias!